¿Cómo están? Espero que este video los encuentre bien. No se les olvide darle like al video y suscribirse al canal para que podamos continuar compartiendo todos estos videos. A los que ya lo han hecho, muchas gracias. Dicen que la psicología inversa funciona mejor. Entonces voy a decir, no le den like al video y no nos sigan en el canal. A ver si así logramos que más gente nos siga. Muy bien, pues enero empezó flojo. De los préstamos que tenemos, casi seguimos manteniendo la misma cantidad disponible para invertir. La buena noticia es que seguimos teniendo un saldo vencido del 1.28%. Estamos en 1%, o sea que subió ligeramente, pero tenemos ya muchos préstamos liquidados. Eso es bueno. La mayoría está en corriente o en tránsito. El 2% va retrasado, pero solo el 1.28% está vencido. Y ya nos han pagado casi el 40% de los préstamos. El detalle es este que disponible para prestar o retirar, sigue prácticamente manteniéndose en 20 mil pesos, que es lo que depositamos en el mes de enero. O sea, no digo en el mes de diciembre, perdón, en el mes de enero no agregamos fondos a la cuenta porque no habíamos podido asignar los recursos que ya se habían depositado. Y este mes, pues parece que vamos a seguir con la misma tendencia, lo que significa que la plataforma está rechazando mucha gente que está pidiendo préstamos, no se los están autorizando, o bien la gente simplemente no está pidiendo prestado. Quiero yo pensar que enero, pues bueno, es un mes lento y ya lo habíamos identificado esta tendencia desde diciembre, pero pues sigue, se mantiene. Entonces el histórico acumulado de ganancias llevamos 36 mil, seguimos con un valor en cuenta de 221 mil pesos. O sea, hace mes y medio estábamos en 218, casi no, no ha incrementado mucho nuestra cuenta, por lo mismo que no hemos logrado mover los recursos que ya tenemos disponible para prestar. Y pues bien, esta cantidad se estima que a una tasa del 18 por ciento en un plazo de 36 meses llegue casi a los 380 mil pesos. Y pues bien, seguimos invirtiendo, no vamos a incrementar nuestro balance o los recursos que nosotros asignamos hasta no haber vaciado lo que tenemos ahorita disponible. Una vez que se asigne este capital, volveremos a seguir invirtiendo para seguir creciendo la cuenta, pero de momento enero inicia flojo. Y bien, si están interesados en un préstamo, recuerden en utilizar nuestro código FRR497924. Y si tienen recursos ustedes para prestar, recuerden que tienen que mantener préstamos pequeños. Hagan préstamos de cantidades pequeñas, 700 pesos, 300 pesos. Ahorita apenas nosotros estamos, déjenme llevarlos a la fecha, los préstamos más nuevos, 500 pesos. Si se fijan, son préstamos 700 pesos, empezamos a subir. Y ahorita ya, después de año y medio, empezamos con los préstamos de mil pesos. Pero tenemos, pues como pueden ver, muchísimos préstamos por cantidades muy pequeñas, de 300 a mil pesos, no más. Esa es la diferencia que hace entre tener morosidad alta o no. Entonces recuerden, yo te presto punto com, utilice nuestro código 497924. No le vayan a dar like al video y no nos vayan a seguir en el canal. Y pues bien, nos vemos el próximo mes con los avances de los préstamos personales.